Estará preguntando cualquier cosa, ¿dónde está el baño o algo así? Me va a dar desalegadas al margón, ¿verdad? Vaya pedazo de combate, a ver qué pasa, amigos A ver qué pasa Bueno, tercer combate de la noche Tercer combate de la noche Ari de Guarnizo Cuidado Ari de Guarnizo Dice que sí Dice que sí ¡Ok! ¡Se arranca el primer asalto! ¡Bueno, bueno, no! ¡Coño, coño, coño! ¡Increíble! ¡Coño, Mácaro, coño! Impresionante, ¿cómo…? Aquí hay rencores, ¿verdad? Es que creo que a Ampeter le gustaba a Ari y Ari lo rechazó por asqueroso Hay un poquito de chisme de amor, Mácaro, hay que decir aquí, ¿eh? ¡Tanto cielo! Entonces, aquí sí hay… Va a haber golpes con rencor, no se van a guardar nada Recuerda que Ari, el combate que hizo en la velada, salió y metió 17 puñetazos y se fue Aquí va a meter el doble, va a meter 34 y se va a ir caminando como si nada Ojo que Ampeter coge ventaja ¡Otro evento de Grefg, que gana Ampeter! 69, 83, 70, recuperación un poco hacia la esquina! Ampeter va muy duro Ampeter va duro, eh Va duro Ampeter, amigos Va duro, Ampeter La está calando, la está calando, la está midiendo Hostia, le ha dado un gancho, ¿no? Le ha dado un uppercut, tú Le ha dado un uppercut Uy, 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 59, 83, eh Ampeter tiene claro que tiene que ganar Está ante su, ¡Dios! Mucha diferencia, eh Cielo, le están dando con todo, Ari, por favor, Arias, salgo Meta en las manos, referee, por favor Ojo, veremos un KO Veremos un KO en este combate Puede que Ampeter consiga el primer KO, eh Si hay KO, se acaba Vamos a ver si consigue Si hay KO, se acaba Le urge, le urge, le urge Que se acabe el round, Ari, por favor Lo puede conseguir Ampeter en el primer KO Pereira se lo toma con calma Cuidao Cuidao que llega a 20% Cuidao que llega a 19% Y 10 segundos, eh, cuidadito 10 segundos Tengo que no le va a dar tiempo por poco 13 Cuidado KO Se va a hacer ¡Uy! ¡Uy! ¡Salva la campana! ¡Ampeter busca el KO! ¡Ampeter busca el KO! ¡Santo Dios! Con el primer… Sí, le pegó una cerrada Comanche espabila Ampeter te mete 8 puñetazos Y te roba 15 de hierro, eh También te digo, eh No, no, creo que le ha robado el reloj Y el anillo de casada No, creo que si me pega a mí Me saca la nederite, sí ¡Comanche da algún consejo, perro! ¡No abra! Que no muerda, que no muerda Nada más que no muerda, eh No, 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 la ha dado bien, eh 42-8 No ha habido KO Por, yo creo, 5 segundos Se viene el segundo asalto ¡Vámonos! De campana a campana y de esquina a esquina Compre tus boletos en Aerolíneasdodo.com Así descubre los pueblos mágicos de Tortillaland ¡Tenemos tarjeta de la veladita del año! 10 puntos para Ampeter 9 puntos para Aldri Barnizo Que estuvo a punto De caer en el primer asalto Monumental lo que se está viviendo aquí En la velada del año En uno de los combates Guismas y pobrejos que hemos visto Al menos en el primer round ¿Cómo lo ves, señor Ebay? Mucha diferencia de momento Para el niño Nalgona Un Piterbi 7 Que está pegando con izquierda Con derecha Pegando fuerte Pegando rudo Pegando directo Y casi ha conseguido el KO Creo que lo va a buscar ahora 65% 1'20 Para que se acabe el segundo asalto ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! Cuidado, cuidado Le está dando combinaciones No, mucha diferencia, amigos Dios, Antony Se quedó medio desprotegido Pero aún así Ari no sube los brazos Está como que... Está como que confiada, ¿no? ¿El título no... Campeonitis será? Le da tiempo al KO Le ha quitado la mitad de la vida En la mitad del tiempo, eh Le quedarían 50 segundos Podríamos ver un KO, eh Podemos ver un KO, eh ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Podemos ver un KO, amigos Sian Piter siga así Lo vemos Ari me está quitando mucha vida, eh Pero no suficiente Está muy disparejo esto Casi la mitad de vida No esté desprotegido Como Ari de Guarenizo Y mejor consigue Protégete con PNG Seguros Que tiene los mejores planes De cobertura En caso de cualquier accidente El costo mensual más económico Del mercado PNG Seguros Tu vida En nuestras manos Señor Auron Ampiter busca el KO Busca el KO, busca el KO Cuidado, cuidado Se acaba Ojo que lo encuentra Ojo que lo encuentra Nooo ¡Es un Animal! Es un Animal! Es un Animal! ¡Lo ha matao! ¡Green НА! ¡Lo ha matao! ¡Uh! ¡Ah! ¡Comanche, atiéndela tú! ¡Comanche! Oye, qué guapo lo del cao, ¿no? ¡Juan! 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 ¡Tranquilo! ¡Juan, está bien, tranquilo! ¡La ha matao! ¡La mataron! ¡La… ¡La mataron! ¡Que la mataron! ¡Estás bailando, gilipollas! ¡Puta madre! ¡Estás bailando, gilipollas! Momento, que todavía no termina. Todavía no termina. Falta el siguiente asalto. ¡Ah! Falta, falta. Falta el tercer asalto. Esto va 2-0. ¡Dile algo útil, pinche perro de mierda! Hostia, pero si le habían levantado la mano a Ampeter. Yo también lo explico, pero… Yo creo que se ha acabado, eh. Yo creo que se ha acabado. Hombre, le ha metido un cao. Le están preguntando… Le están preguntando a Ari si puede continuar. Dice que sí. ¡Se viene el tercer asalto! ¡No hay cao! ¡No hay cao! ¡No hay knockout! ¡Pero Árbitos, si le han levantado la mano! ¡Ella quiere más! ¡Ella quiere más! Yo creo que es 3 asaltos y a chuparla. Yo creo que esta es por vicio ya, eh. Esta es por vicio. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. No sé qué puede ser. La quieren mandar a mí. Mira, a pesar de que la tarjeta ya va 10-9-9 ya. ¿Se podría decir que ha resucitado? Le han dado un knockout y se ha levantado. ¡Juan estaba rayado! Bueno, pues otro asalto más, el último. Pero el árbitro le ha levantado la mano. Ale, si hay cao, se ha acabado. Porque le ha levantado la mano, de verdad. 75-68. Qué bien lo estamos pasando, Mac, ahora aquí. Disfrutando de la noche, de la bonita noche de Vadorano, Barcelona, España. Con un atardecer y un anochecer fantástico, precioso. Con un hermoso día, con un hermoso día y lo estamos cerrando de la mejor manera. No estamos viendo, bueno, no estaba esperando ver a la Ari que vi en batallas anteriores, pero ahorita la mandaron a mimir. Cuidadito que busca otro KO, Peter. Busca otro KO. Va, está buscando, sí, está, está buscando otro KO. No, esperemos que no le haga mucho daño a la señorita Ari, por favor. ¡Ari, piensa, piensa! ¡Reaccione, mija! Yo creo que lo tiene Ampiter hecho, eh. Lo tiene Ampiter hecho. Lo tiene Ampiter hecho, Juárez, hay demasiada diferencia. Ari lo intenta, pero Ampiter puede conseguir otro KO. Creo que no lo va a buscar, eh. No lo busca, no lo busca. Ampiter ha perdonado. Ha perdonado. La está… La está toreando, la está toreando. Ojo. Lo celebra. Pero se viene un troqueo. No, va por otro KO. Se viene un troqueo. 10 por ciento. 8. Cuatro, ya no alcanza. Ya no alcanza, ya no le da tiempo. ¡Ya no le da tiempo! Ahora sí. ¡Clara victoria, Ampiter, vi siete! ¡Clara! Wow. Para estar paseando bien, mijo. Estaba esperando que le dieran sus nalgadas, pero fue… Todo lo contrario. Perdóneme que no me pusieron… Nada más.